Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal y hoy vamos a hacer un top muy salvaje y son mis top 7 fragancias que huelen a millonario o a millonaria y a super lujo. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho y hoy las fragancias no nicho de los martes vamos a hacer un top muy salvaje y es un top 7 fragancias que huelen a lujo y a millonario o a millonaria y es una lista muy completa, es una lista muy salvaje y lo he unido todo porque para mí hay dos fragancias que son netamente femeninas una fragancia que es netamente masculina pero el resto a mi gusto aunque se comercialicen para hombre o para mujer son unisex y huelen todas a lujo, 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 lujo así que vamos a empezar. La primera fragancia que tenemos para hoy es 24 de Faburg, el Eau de Parfum esta es una fragancia que es más clásica que el Partenon, esto es, huele súper bien, huele flores blancas sobre todo jazmín, rosa, ylang ylang, tiene un pelín de cítrico, ámbar y almizcle la primera vez que usas esta fragancia dices, esto parece que huelo a mi abuela pero cuando te lo pones y se desarrolla en tu piel es de las fragancias más atractivas del mundo de hecho las mujeres que yo conozco que la llevan nunca le dicen a nadie que llevan porque huelen tan bien que no se lo quieren, es un secreto que no quieren compartir perfumón y vamos, miras lujo en el diccionario y sale esto La segunda fragancia que vamos a ver hoy, pues el Gabriel Essence esta es la versión, a mi gusto, modernizada y actualizada de 24 de Faburg hay que decir que es la Essence, no es ninguna otra de Gabriel a mí las otras de Gabriel, bueno, más o menos, pero esta me parece buenísima también volvemos a lo mismo, es flores blancas, es una parte muy de flores blancas las mismas que os he dicho antes, pero en este caso tiene una parte más cítrica y un poquito más frutal, para adecuarse más a los tiempos actuales ámbar almizcle, elegancia, versátil, estas dos primeras son las que yo os recomiendo a todo el mundo, como a las mujeres para casarse vamos, estas ya estaban en la lista de fragancias para casarse si alguna está interesada, bueno, estas dos están seguro y además son el lujo, la calidad, bueno, es impresionante la tercera fragancia que vamos a ver hoy, os vais a quedar alucinadas y alucinados todos que digo que es unisex, que es Dior Addict y es de Dior, claro es el Eau de Parfum y esto es una combinación increíble de la vainilla Bourbon más, ¿cómo se llama? ámbar esta combinación es increíblemente atractiva, increíblemente elegante increíblemente sensual, es muy, 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 muy atractiva digo que en este caso para las fragancias lo pongo como fragancia unisex aunque se comercialice para mujeres y mis amigos cada vez que yo les he recomendado esta como fragancia para hombre también esta es la del anda ya, no puede ser bueno, pues esta, el vestido elegante es una barbaridad así que esta también es el lujo total ir vestido de lujo, de elegancia de prestancia cuando entras a la habitación dice ¿quién es la persona con más dinero en la habitación? con esta te señalan seguro es una pasada a mí me gusta muchísimo obviamente la van a comprar más las mujeres que los hombres pero que por favor probadla la número 4 la número 4 es mi fragancia comercial favorita de todos los tiempos y es Chalimar, claro aquí tengo las dos versiones que tengo yo bueno, tengo tres pero estas dos son la combinación perfecta para mí Chalimar, el Eau de Parfum y esto es el extracto y esta es la elegancia la clase la prestancia el lujo el tiempo no pasa sigues oliendo maravillosamente bien eres perfectamente atractivo o atractiva una fragancia que en Guerlain ellos saben que lo venden más a mujeres que a hombres pero dentro incluso de Guerlain tratan de no decir que es una fragancia femenina así que lo compran muchos hombres lo llevan muchos hombres y yo desde luego mi fragancia favorita la que mejor me sienta y esta es la fragancia para mandar ese mensaje de lujo y de ser la persona a la que hay que mirar siempre en el número 5 en el número 5 tenemos Dior en Parfum Dior en Parfum es la fragancia que todos vais a decir si dice la fragancia como va a ser de mujer bueno pues este olor que huele a wow que cosa más buena a iris pero no es un iris que huele a empolvado como a limpio a polvos de talco sino es un iris que huele más a maquillaje a lápiz de labios más cuero más rosa una fragancia rompedora elegante a más no poder y esta es mi recomendación que todas las mujeres que las fragancias no os duren demasiado o lo que sea esta es una de las que mejor os puede sentar en la vida o sea esto es una pasada elegantísima eh lujo total o sea esta no es una fragancia para dejar a nadie indiferente es una locura la siguiente fragancia que vamos a ver hoy pues se llama Dunhill Icon Absolute el Dunhill Icon Absolute con esta botella tan lujo tan todo tan oro esta es una fragancia de Oud y es una fragancia de Oud que es bastante asequible o sea es una fragancia que no tiene nada de de super cara ni de nada pero es que te la pones y es que hueles al lujo supremo o sea esta es de wow este tío que lleva Oud o esta tía que lleva Oud pero que pero además de los que entras en la sala y la gente lo sabe o sea esta es una fragancia que pega fuerte esto es una fragancia de Oud Indio para los que os guste o queráis introduciros en el mundo de Luz esta es la fragancia que hay que probar esta y una de ¿cómo se llama? una de Luz que se llama Godes bueno pues esta es un festival y huele a Oud Indio más una parte cítrica más una parte de azafrán más un fondo de rosa no es el típico Oud Rosa no es el típico Oud Azafrán es una combinación que huele maravillosamente bien hay gente que se queja que esto dura muy poco pero aquí es donde está el echárselo de la ropa o también depende de vuestra piel a mí esto me dura alrededor entre 4 y 6 horas pero insisto para mandar ese mensaje de lujo o sea te la echas un segundo antes de entrar en una sala para dominar bueno entras dominando y además eres el más millonario del mundo para mí es una fragancia absolutamente unisex creo que lo van a comprar mucho más los hombres que las mujeres por eso está en el número 6 en el número 7 y la última ya para mí la que es una fragancia netamente masculina y esta es Sovash el elixir la fragancia que tiene la mejor salida del mundo para mí es una cosa que es una barbaridad esto es pomelo pimienta negra y luego le sale la parte le sale parte la banda le sale una parte pachuli vetiver profunda elegante esto es una obra maestra o sea esto es una pasada me parece riquísima y para mí esta es la fragancia elegante masculina alfa millonario lujo o sea esto es para mandar el mensaje del lujo total esto esto o sea tenéis que ir a la boda y ser el novio esto queréis ir a un evento y ser el más esto queréis ser memorables esto lo puedo decir más alto pero no más claro así que bueno con esto terminamos el top 7 fragancias que huelen a super lujo y a super millonario espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis dadle like suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de huéleme mucho hasta pronto adiós adiós un saludo